No puedo hablar por Baltasar, pero hablo por mí. Para presentarme a unas elecciones, y si tengo que desvestir un santo para vestir otro, que estoy dispuesto a ello, necesito un mínimo organizativo. Y un mínimo organizativo es una organización que comparta línea política, que tenga una estrategia. En un panel público estaba Juan Cruz, Manu Rivas, el escritor, Rejón y yo, hablando de política y memoria histórica, creo, y demás. Y otra, el otro día, en los premios Ortega, que me dijo, hola, hola, tenemos que hablar, digo, cuando tú quieras. Sí, pero dice. Claro, claro, se lo rebrasa. No, y yo creo que tenemos que entender también de los acertos y errores de los demás en construir partidos. ¿Es que Podemos se construyó como partido antes de las elecciones europeas? Eso nada. ¿Se metió en una cuna interna sobre si ganaba el Rejón o ganaba Pablo antes de las elecciones europeas? No. Presentó una candidatura y luego construyó el partido. Es lo que os estamos diciendo. Primero, presentemos una candidatura. Para ello, pongamos las bases de una candidatura que es una propuesta, un programa. Bueno, pues tenemos un programa, lo hacemos en otoño. ¿Alguien va a dudar qué es la segunda fase de la construcción de un partido político? Vamos, es que en este país poca cultura política hay, pero vamos, se entiende perfectamente. Cuando actúa, presente su programa político a las autonómicas municipales y europeas, actúa, es un actor político electoral. No necesitamos conformarnos con órganos de dirección y saber quién es el secretario general o si la secretaria general o los coportavoces, lo que veamos. Pero no es el momento y además que hemos experimentado en estos últimos días que no estamos en condiciones. Que no tenemos la base estructural, afiliativa y demás, porque es una contradicción decir que estamos languideciendo y al mismo tiempo que hay que hacer un proceso constituyente. ¿Con quién? Ahora hay que decir que hay que hacer un proceso político para un reto electoral que actúa, participe en el reto electoral y que finalmente luego nos podamos construir como partido. En ese sentido, ha dicho algo, yo tengo disponibilidad, porque sé que a las europeas o vamos con cabeza o no sacamos nada. Y tenemos que buscar, no solamente una cabeza, tenemos que buscar en algunas federaciones, en algunos territorios que tienen mucho voto, también, me refiero, correcto, a Andalucía y a Cataluña, preferencias para las europeas. Pero claro, eso se hace sin ruido interno. Como haya ruido interno, detrás de nuestro no va nadie. Esto lo sabéis todos. Porque yo no creo que haya dificultad para percibir y actúa como partido. Yo creo que se presentó públicamente y si no preguntar a los dirigentes de Izquierda Unida, joder, es que nos tienen fritos.